El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, limó asperezas con su homólogo venezolano Nicolás Maduro luego de más de tres semanas de tensiones generadas por la publicación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Panameño de una lista donde aparecían 55 ciudadanos venezolanos y representantes del gobierno incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro en la lista de alto riesgo en materia de bloqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Como respuesta, el presidente venezolano el 5 de abril sancionó a Varela y a otros funcionarios y empresas de Panamá incluidas Aerolíneas e inmediatamente Varela reaccionó con medidas de retorsión contra Venezuela. Días después, los gobernantes de ambos países manifestaron su intención de salir de este impase diplomático. Se hizo un primer acercamiento en República Dominicana que, según las autoridades, no surtió efecto. El presidente de Panamá, a pesar de las discrepancias, insistió en dialogar para evitar la afectación de los venezolanos por la ruptura de las relaciones a quienes les dio una extensión de los permisos de viaje y visas para permanecer en el país. Y bueno, pareciera que esto se está escalando. Nuestra idea no es escalar más esta diferencia, pero sabremos entonces hacer valer también nuestros recursos para defender los intereses de nuestro país. El comunicado de la Embajada de Panamá confirma que los embajadores retornarán a sus respectivas sedes diplomáticas en las próximas horas y se restablecerán los vuelos entre ambos países.